Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, por los siglos de los siglos, amén. Entre espinas. A nadie le gustaría estar entre espinas, porque lo más seguro es que sufra por unos instantes. Y hoy en día, en que estamos acostumbrados a que nos digan las cosas de una manera suave, hasta, por así decirlo, políticamente hablando, aún predicando la palabra de Dios que siempre ha sido directa y que donde lo negro es negro y lo blanco es blanco. Hoy los que predicamos la palabra, a veces hasta tenemos que saber distinguir entre qué es conveniente decir y qué no es conveniente decir. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces no nos gusta que se nos diga la verdad de una forma directa. Y lo relaciono con lo siguiente. Si de pronto, a quemarropa, nos preguntan acerca del trozo del evangelio que se leyó en la iglesia el día domingo, nuestra mente se queda en blanco. Nos hace sentir entre espinas. Nos hace sentir incómodos. Nos hace sentir hasta cierto punto molestos con la persona que nos está interpelando. Porque al final de cuentas, ¿qué le importa? Al final de cuentas, si se me quedó, es a mí. No a él. Y si no se me quedó, pues también, de todas maneras, no pasa nada. Y lo que sí es cierto es que no logramos recordar casi nada. En cambio, si nos preguntan por la última película que hemos visto, les aseguro que la podemos contar detalladamente. Si nos preguntan quién es el candidato favorito de Estados Unidos, de América, hasta hacemos una catequesis de la persona que va adelante. Si nos preguntan cuántos goles anotó la estrella del fútbol del Club Barcelona en el último encuentro, hasta definimos y nos inventamos y nos imaginamos cómo fue cada uno de los goles que anotó. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Y como dije, lo podemos contar detalladamente. Las señoras, además, pueden proporcionar todos los datos concernientes a las tres telenovelas novelas o más que siguen a diario y saben el nombre de cada uno de los personajes, hasta saben cuál es el diálogo que formaron antes de que finalizara el capítulo del día. Entonces, esto nos lleva a pensar lo siguiente. En nuestra escala de valores, la palabra de Dios no ocupa un lugar primordial. No nos interesa. Puedes asistir a la misa, puedes asistir a una asamblea, puedes asistir a una charla donde se hable de la palabra de Dios. Y no interesa, inclusive, cuando se recita el salmo responsoria. hay personas que son incapaces de retener la estrofa completa de lo que hay que responder. No les interesa. Ah, pero sí les interesa cuando Messi lleva el balón y se va acercando al marco. Ahí sí ponen atención. Hasta prevén qué es lo que va a suceder. Sí les interesa cómo va a continuar en el siguiente capítulo de la telenovela. Sí les interesa ver la cartelera de cine, pero no interesa en la escala de valores la palabra de Dios. Y se oye como oír llover, se escucha como escuchar llover. Si no recordamos o somos incapaces de recortar el trozo evangélico del día domingo, imaginémonos qué sucede con la humilía que es la explicación al evangelio para nuestra vida. Por eso decía que la semilla a veces cae entre espinas. A veces cae entre espinas. Jesús comentó que la semilla de la palabra puede caer entre espinas que al momento la ahogan y le impide dar frutos. El Señor indicaba que las espinas representan los afanes materiales. estamos tan preocupados, tan ensimismados en nuestras preocupaciones de tipo material que apenas cae la semilla de la palabra en nuestro corazón. ¿Cómo no preocuparnos? Hay que cumplir con el pago de los servicios de telefonía, de energía eléctrica, del servicio de agua potable, de la extracción de la basura, de la colegiatura de los niños, de los informes que tengo que presentar en el trabajo, de la materia que tengo que estudiar, de la manera en que tengo que batallar día con día para poder subirme al transporte colectivo, llegar a mi fuente de trabajo. Las preocupaciones pueden ser muchísimas, muchísimas. Y cuando se llega el domingo sigo pensando en lo que tengo que hacer el lunes, sigo pensando en cómo me voy a movilizar, sigo pensando en cómo voy a llegar para poder sobrevivir hasta que termine el mes, si las preocupaciones son bastantes y no lo vamos a negar, más ahora con esta situación que se está viviendo a nivel mundial donde la economía se ha visto bastante afectada, hay personas que se han quedado sin su trabajo, hay personas que no saben si van a conservar su trabajo, sumémosle a esto las catástrofes naturales provocadas por fenómenos meteorológicos propiamente dichos, entonces nuestras preocupaciones de tipo material son muchas que apenas cae la semilla de la palabra en nuestro corazón al punto nuestros afanes materiales se imponen y nos hacen olvidar la voz de Dios que nos había hablado y quería dirigirnos, porque para eso es la palabra de Dios, para hablarte, para dirigirte y se nos olvida cosas tan simples pero que ahí están y en las cuales no se hace énfasis, buscad primero el reino de los cielos y lo demás te vendrá por añadidura, cuánto tiempo espero por esa añadidura, es mi preocupación porque a veces queremos las cosas tan veloces como un mensaje por whatsapp como un like en facebook como una aceptación en las páginas sociales otro pasaje muy ilustrador es cuando el señor llega a la casa de las hermanas Marta y María las dos estaban escuchando el mismo mensaje no había diferencia pero Marta por estar atareada en preparar la comida no captaba lo mismo que María que por un momento había dejado de lado lo material y se había sentado a los pies de Jesús para no perder ninguna de sus sagradas palabras y es lo que sucede normalmente cuando sintonizas la radio un mensaje evangélico pero estás trapeando estás lavando estás haciendo tareas estás atento a a lo que sucede en tu página social a que tocan la puerta muchas cosas así entonces te distraes vas vienes etc y el mensaje se va perdiendo ya no te llega el mensaje ya no te llega increíble ah pero en una sala de cine te sientas y ves y escuchas frente al televisor en tu telenovela favorita te sientas ves y escuchas ah no te distrae ni el ni el pensamiento es capaz de jugarte una mala jugada porque has puesto y centrado tu atención en lo que está sucediendo en la pantalla increíble y te pierdes el mensaje y el mensaje es para todos y lo mismo sucede cuando asistes a la misa cuando asistes a la prédica de la palabra en tu asamblea estás piensa y piensa y piensa y piensa que vas a hacer que está sucediendo te fijas en la hermana que está al lado derecho te fijas en la hermana que está al lado izquierdo te fijas en el que está atrás te fijas en cómo está el predicador moviéndose qué vestido llevó ese día si se rasuró o no se rasuró si la corbata le hace fuego con el traje o y el mensaje y el mensaje que es lo importante entonces Jesús llamó la atención a Marta y le puso como ejemplo a María que había escogido la mejor parte y la mejor parte es la palabra de Dios que no se debe de perder por un instante no puede suceder eso hay que ponerle atención al mensaje no importa quién lo dé no importa si es el sacerdote de mayor prestigio a nivel nacional o de mayor popularidad por así decirlo no importa si es el predicador del momento no no importa lo que importa es el mensaje así de simple porque si te lo pierdes vas a estar constantemente entre espinas y ya sabemos lo que sucede cuando una espina se clava en cualquier parte del cuerpo ardor picazón dolor desesperación ante la palabra hay que saberse sentar hay que saberla rumiar como la Virgen María que ante todos los acontecimientos conservaba cuidadosamente todas estas cosas y las meditaba en su corazón solo así las espinas que representan el afán de la vida no podrán inutilizar la palabra en nosotros siéntate como cuando te sientas a ver la televisión y le pones toda tu atención siéntate como cuando vas al cine y no te pierdes el hilo de la trama de la película siéntate a escuchar la palabra de Dios escúchala yo tengo una pésima costumbre y la gente cree que no me interesa porque piensan que me estoy durmiendo pero en realidad lo que hago es cerrar los ojos para no distraerme y escuchar la voz del que está hablando generalmente lo hago y más lo hago en el momento de la humilía porque sé que cualquier factor me puede distraer y voy entendiendo la palabra de Dios lo hago generalmente también cuando se proclama el evangelio porque sé que la humilía viene como explicación del evangelio el salmo uno de la biblia por medio de una figura describe cómo debe ser el sentarse ante la biblia afirma el salmo en este caso el escritor el salmista que día y noche medita en la ley del señor y el que lo hace será como un árbol plantado junto al río que tendrá frutos y hojas verdes en todo tiempo bonita la figura bonita la forma de describir lo importante que es el meditar el reflexionar el escuchar el entender y el comprender el mensaje de la palabra de Dios eso es muy importante porque todo el tiempo tendrá fruto todo el tiempo tendrá energía todo el tiempo se mantendrá bien ¿por qué? porque está junto al río y la palabra de Dios te es lanzada todos los días aunque digas que no por Dios ya lo he dicho en anteriores ocasiones que la palabra de Dios no es silente sino constantemente está presente por cualquier medio en las redes sociales en los canales de televisión en los canales del cable en las frecuencias de radio en los medios escritos inclusive hasta una persona X se puede acercar y que te pueda decir Dios le bendiga ya Dios te está bendiciendo por medio de esa persona pero hasta eso tomas como un formulismo social y como una cuestión a veces hasta risible imagínate tú que en todos los supermercados te dijeran aquí está su cambio Dios le bendiga ah dirás oye que interesado o sonó fuera de lugar porque este es un comercio pero si alguna vez alguien te lo dice es porque el Señor te está diciendo te estoy bendiciendo hoy acéptalo y tómalo y no dejes que los afanes de la vida te preocupen al niño Juan Bosco lo vio su párroco salir de la iglesia el día domingo pobre niño le dijo seguramente no entendiste nada de mi sermón pero el niño con asombro de todos comenzó a repetirle toda la prédica la tenía bien agarrada tomada en su corazón era un joven que sabía darle importancia a las cosas de Dios y por algo lo llamamos hoy en día San Juan Bosco supo sentarse a escuchar la palabra de Dios y es lo que hay que hacer saber sentarse no distraerse no pensar en el mañana no pensar en el futuro no sentarse a escuchar a meditar a reflexionar a rumiar la palabra de Dios ser como ese árbol que está a la orilla del río recibiendo la alimentación necesaria para el espíritu San Pedro San Pedro le quiso dar un sabio consejo a un obispo que tenía una vida muy ajetreada y le escribió y en la misiva decía cuando vayas deprisa de una otra parte o camines a pie que tus labios rumien siempre algunas palabras de la escritura es como una especie de auto y no si así lo tú quieres tomar por ejemplo tú puedes decir hoy el Señor me bendice el Señor me bendice el Señor me bendice y puedes repetirlo mil veces el Señor me bendice y el Señor te va a bendecir y te está bendiciendo tú puedes repetir un fragmento de la sagrada escritura y este poco a poco se va a ir haciendo se va a ir encarnando en tu vida por eso te digo que tus labios deben estar triturando sin cesar los salmos como en un mortero a fin de exhalar continuamente un aroma como el de las plantas aromáticas ah yo conozco predicadores y yo soy predicador de la palabra de Dios porque esa es la misión que el Señor me ha dado que únicamente lo que hacen es cuando los invitan los llaman estudiar para ese momento pero aquel que ha triturado la palabra día a día ya no necesita estudiar tanto porque ya la palabra se está encarnando en él y por eso tenemos algunos predicadores que desde el momento en que tú los empiezas a escuchar ya ellos están captando tu atención y el Espíritu está haciendo su obra en ti porque tienen ese aroma y los hay sacerdotes los hay diáconos los hay servidores los hay catequistas etcétera etcétera y no los confundamos con aquellos que son populares por ser plásticos porque de esos también hay entonces no dejes que la palabra de Dios caiga entre espinas no lo permitas no permitas que tu corazón sea un zarzal no permitas que tu corazón y tu mente y tu espíritu sean un terreno muerto para la semilla que está lanzando el Señor todos los días que tú estás viviendo a veces el Señor le habla a los hijos por medio de los padres a la esposa por medio del esposo al esposo por medio de la esposa por qué razón porque el Señor no es un Señor de silencio y es un trabajador es un sembrador día con día lanza la semilla y yo te lo digo y se vale de los medios que tiene a su disposición y de las personas se vale de ello y no me lo crees bueno a esta hora cuántas misas crees que se están celebrando alrededor del mundo a esta hora cuántas homilías crees que se están celebrando alrededor del mundo a esta hora si sintonizas tu radio y buscas en todo el día cuántas frecuencias de mensajes cristianos vas a encontrar a esta hora cuántos canales de televisión nos están también transmitiendo mensajes la diferencia es tú escoges tú escoges si tú escoges diversión si tú escoges pasión si tú escoges violencia si tú escoges sadismo esa es la diferencia entonces estás muy lejos del río estás demasiado lejos de la palabra pero tú tienes que permitir que tu ser se convierta en un terreno fértil y que no caiga la palabra entre espinas así que yo creo que ante la palabra tú puedes responder como la afanosa Marta o como la meditativa María lo malo del caso es que abundan las Martas y por eso las espinas de los afanes continuamente están matando en nosotros la voz de Dios bendito y alabado sea Jesucristo por siempre amén amén la luz de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios Gracias por ver el video